PONDI PONDI PIPES Hola, estamos en el primer día de Spokanamis y aquí está PONDI PIPES para cubrir el evento. Siempre yo para daros todo el merengue y mucha gente con la que hablar. ¡Uh, cara huevo lo que hemos encontrado en el stand de Ganja Time! Vamos a ir a hacerle un par de preguntejas, a ver qué hay, qué se cuece, qué nos cuentan, qué nos dan de fumar... Estamos aquí en el stand de Ganja Time con nuestra amiguete Pollo. ¿Qué nos cuentas del stand? Pues nada, estamos aquí. Es un poquito un punto de encuentro para los artistas que van a ir actuando en estos tres días. Y bueno, pues aparte también hay algo de merchandising de Swann, camiseta de la marca Sevenin, de 187... Y pues nada, eso es un poquito lo que tenemos. Y bueno, aparte hay algo de pastelería así especial o espacial, como quieras llamarlo. Y nada, eso es lo que tenemos. Bueno, y oye, ¿queréis probar una galletita de estas especiales, espaciales? ¡Nos vamos de nave espacial, chavales! La textura es buena. Yo la acompañaría con un poquito de agua para estar porca madre, ¿eh? Venir a comerla. Seguimos en el Expocanabis, en el stand de la Ganja Time. Nos hemos encontrado aquí con nuestro amiguito Carti. Y hace poquito ha sacado un nuevo proyecto llamado... Ponte al puto nivel. Ahí está claro que yo no estoy. Yo no he dicho eso, ¿eh? Lo has dicho tú. Bueno, pues básicamente lo que he hecho ha sido grabar un poco seis canciones, para volverme a poner un poco en la escena, porque llevaba como cuatro o cinco años sin grabar cosas en solitario. Grabando colaboraciones y haciendo un montón de cosas distintas. Hice un galit, hice un sello, hice un montón de cosas distintas, pero llevaba un montón de tiempo sin hacer música. Entonces lo que quería era grabar estas canciones, compilarlas todas juntas, sacarlo al aire, para ahora, a partir de ahora, volverme a poner las pilas un poco de... Y mantenerte ahí en la cabeza. Y mantenerme en el puto nivel. De nuestro coleguita Carti, vamos a presentar a nuestro coleguita Newton. Nos va a informar un poquito de cuáles son sus proyectos, qué nos cuenta, qué hace aquí... Un poquito todo, además del fumeteo. Pues aquí Newton le cuenta People, que aparte de cruzando el charco, que ha salido hace poquito, pues ya estoy preparando un tercer disco. De momento no tenemos nombre, pero ya tengo nueve canciones o así ya terminadas y dentro de unos meses van a tener más noticias. ¿Qué podemos esperar de lo que vas a presentarnos? Dancehall, un poco quizás metiendo en una línea un poco más sexual, morbosa, algún tema. Ay, perijot, perijot. Sí, quizás. Y bueno, música, hacer música y seguir haciendo música. Estamos aquí ahora en el stand de Cannabis Live. ¿Qué hacéis aquí? Esto es una asociación de gente usuaria de cannabis, tanto lúdico como medicinal. Y lo que hacemos aquí es un poco enseñar qué es lo que hacemos, ¿no? Que no estamos haciendo nada malo, daño a nadie. Lo único que estamos haciendo es juntarnos, hablar de algo de cultura que nos gusta, tratamos con enfermos también. Y bueno, pues un poco resolver dudas a gente sobre medicina canábica, dudas legales, detenciones que no tienen por qué hacerse y bueno, eso, un poquito. Muchas gracias por todo. Te dejo que vayas a comer, que se te ve con hambre. Sí, mucha. Bueno, nenes, nos hemos encontrado en el spot cannabis con Biman, le vamos a hacer un par de preguntillas. Nos hemos estado informando que estás ahí con el patua, dale, que dale, que dale, que dale. ¿Cómo traduciríamos ese relaxing cup al patua? No sé, hijos de puta, ¿eh? Un café bien con leche, ¿sabes? Hemos tenido que hacer un traslado, por eso del aire, los torbellinos y que peso poco. Ahora nos vamos a poner un poquito más serios a la parque educativo. ¿Tú enteras que estás ahí como con un proyecto llamado Easy Patua? Coméntame. Pues realmente estoy empezando y llevo dos días con ello en cuanto a vídeos. Llevo ya un tiempecillo con ello puesto en Facebook y eso, pero vídeos dos días. Y bien, la gente está ahí. Sobre todo me ha contactado mucha gente que sabe del tema y eso, y que me da información y muy bien. Muy bien, muy contento. Nos hemos encontrado aquí con nuestra amiga Láser, ¿qué haces aquí en Espoca Navis? Dando una vueltecita ahí, viendo los stands, viendo a los amiguitos, cómo cantan, cómo pinchan. Cómo fuman. Cómo fuman también, la verdad, sí. Y a fumar también. Acaba de visualizar con este radar que tengo. A participantes de Burning TV, los vamos a pillar. A ver, ¿qué os contáis? ¿Qué os contáis y qué hacéis? Pues nada, estamos aquí en Espoca Navis, pasándola bien. Y nos acabamos de encontrar con Pondy Bikes, la mejor televisión online. Bueno, no, lo vamos a dejar para Burning TV, lo compartimos. Reggae Music of the Time, ya tú sabes. Estamos aquí con Cannabis Energy Drink y nos van a explicar un poquito cuál es el producto, qué propiedades tiene, por qué deberíamos consumirlo, dónde podemos encontrarlo. Nosotros tenemos esta marca, Cannabis Energy Drink. Seamos así porque tenemos el cánimo dentro y no hace este ataque cardial, como muchas bebidas energéticas. Tú puedes consumirlo en muchos sitios ahora en España. Estamos en expansión, pero estamos muy fuertes en sitios en Cataluña, Costa del Sol. Y ahora estamos promocionando aquí a Madrid para conseguir clientes distribuidores. Bueno, pues muchas gracias por atendernos. Un placer y que os vaya muy bien con el producto. Estoy aquí en el stand de S&F, abogados, para que hacerles un par de consultas, que nos asesoren y nos cuenten un poco cuál es su función. ¿Cuál es la consulta más habitual en el marco de legal respecto del cannabis? Lo que más nos preguntan ahora mismo es sobre toda la temática de los clubes sociales de cannabis, puesto que es un tema que está en continua ebullición, que viene desde el País Vasco y Cataluña y en Madrid todavía no se encuentra en un estado tan avanzado, pero cada vez son más las personas y grupos y colectivos que vienen a informarse sobre cómo crear una asociación y sobre cómo gestionarla y trabajar con ella. ¿Cuál sería la anécdota más disparatada en cuanto a consultas relacionadas con el cannabis? Vino un cliente nuestro, le pillaron con unas plantas, le hicieron un procedimiento judicial, le condenaron y le retiraron la licencia de armas. Esta persona era un cazador empedernido y estaba más preocupado el hombre de de cuándo voy a poder volver a pegar un tiro que realmente lo importante del asunto, que era que podía perder su libertad y pagar una cuantiosa sanción económica. Pues muchas gracias por la entrevista. Bueno, me hemos secuestrado aquí al coleguilasai, nos va a contar un poco los proyectos en los que está trabajando. Te estoy currando en mi nuevo álbum y digo el primero también porque realmente no he sacado ningún álbum a la venta, entonces es el primero y saldrá a la venta el año que viene, supongo, si todo va bien. Entonces estoy un poquito enfocado en eso y un pequeño EP que estoy sacando ahora con Germaica, como un poquito por la parte de Germaica Latina para distribuirlo un poquito por América Latina y demás. Líricas un poco en español, un poquito cambiando el patua para toda la gente que quiere un poquito de cambio de estilo y nada más, ando en eso realmente. Estamos preguntando a la gente si nos puede hacer el favor de hacer una traducción de ese famoso relaxing cup al patua. Dentro del patua se podría decir de alguna manera, pero es tan absurdo lo que dijo esa mujer que yo creo que no se merecen y que se jaluzcan, ¿no? No tendría traducción imposible. Se lo podemos preguntar a nuestro amigo Biman que está un poco metido más en el tema con eso de ese patua. Se lo hemos preguntado, se lo hemos preguntado, ¿por qué haces aquí en el Spokanabis? Pues... obvio, la verdad que... Obvio no, a ver, instruye. Voy a ponerme al día en todo lo que se refiere a la ganja y todas estas cosas. Aparte vengo aquí a cantar con la gente de Ganja Time que han organizado ahí, con la gente de Cachafaya, han organizado unos showcase. Entonces tenemos que venir a representarlo. Y aparte estoy currando con la gente de VIP Seats, como podéis observar. Y cualquier cosa que necesitáis de la Epokanabis en este GEM Festival tenéis que pasar por ahí, para Fernalia, bueno de todo. Solo un poquito de publi por aquí y tal y demás. Así que si no queréis ponerlo luego, no lo pongáis, ¿sabes? Me voy a llevar al sitio en el que estoy, ¿vale? Puedo pisir, por favor, toda la gente, ponte ahí. ¡Vamos ya! Estamos aquí en el stand de VIP Seats, vamos a ver qué nos cuentan, qué nos explican y para qué es esto. Pues mira, esta es una máquina que saca bolas, ¿vale? ¿Mayormente? Sí, mayormente. Hay veces que te las escupen, por lo general las sacas, ¿vale? Siempre te va a tocar un premio, semillas, por aquí, por allá y tal y poco más. Esto es lo que hago yo aquí. Luego está en la tienda y todo. He visualizado y he visualizado lo siguiente. ¿Tú no te has planteado una de 500 gramos de hierba? Sí, ¿verdad? ¡La ilusión de tu vida! Vamos a preguntar un poquillo qué nos contáis con este stand, ¿qué tenéis aquí para ofrecer? Somos VIP Seats y, bueno, lo que podemos ofrecer, nuestro banco tiene genéticas especiales, que es un residente de Rusia, que aguanta muy bien frío, tiene grande protección y, aparte, aguanta bien enfermedades. O sea, que lo que ofertáis es un poquito un cultivo resistente. Resistente y con genéticas exclusivas. ¿Y dónde tendríamos que ir para encontrar este tipo de producto? Nosotros estamos en Madrid. Tenemos también la parte VIP Grow, que está en la calle Alcalá, 569. Ir a visitar la tienda, ir a consumir y, ya sabéis, si algunos catetos como yo necesitáis cultivos resistentes, VIP Seats. Me he encontrado con uno que se presenta solo. Es Dakane. Original. Por eso se presenta solo, porque es original. Mira, un tema que siempre he hablado es el tema de lo de la sexualidad del Caribe, que no se entiende aquí en la música. Y mucha gente siempre critica el reggaetón porque dicen que es machista. Y yo pienso que tanto el reggaetón como el reggae, como cualquier música caribeña, lo que pasa es que incitan al sexo. Ya está tanto para el hombre y la mujer. Por eso sí, sí, cualquier artista jamaicana tiene temas en los que dice cosas relacionadas al hombre en la cama y dice verse. Nadie se tiene que ofrecer. Ya me he fallado bastante. Ahora nos encontramos en el stand de Raíces y vamos a informarnos un poquito qué es lo que ofrecen y qué hacen por aquí. Pues nada, estamos por aquí para informar a la gente de la apertura de nuestro club, que es una asociación biocultural sin ánimo de lucro. Y nada, somos unos amigos que nos juntamos a fumar carnavis de vez en cuando. Y abrimos el día 1 de noviembre, Raíces. ¿Y en qué sitios os puede localizar? ¿Dónde os ubicáis como asociación? Estamos en la calle Los Llevenes 150, en Madrid. Y si yo, por ejemplo, quisiera hacerme socia de vuestra asociación, ¿cuáles serían los pasos? ¿Dónde os podría encontrar? Pues tendrías que ser mayor de 21 años, ser declarada fumadora habitual de cannabis y ponerte en contacto con nosotros a través de las redes sociales, de nuestros mails. Bueno, pues muchas gracias por tu tiempo, a hacer muchos socios y que os lo paséis bien estos días de focanabis. Carro, perrito, piloto, disparamos la escopita, la virita ya se ha roto. Así es que pásame ese maca y lléname el brugal, trileros espaciales, haciéndolo especial. Vale, estamos con Topicobra, que nos va a contar un poquito a la hora de producir, ¿cómo te sientes más cómodo a hacerlo? ¿Qué es lo que buscas un poco? Depende cada proyecto. ¿Cuál es la sensación personal que buscas? Los resultados mejores se consiguen estando con el artista en el estudio, porque son dos cerebros pensando a la vez y una vez que se llegan a entender, pues la cosa fluye y obviamente el tema queda mucho más compacto que si le mandas un ritmo por email a uno y le mola y se hace algo por encima. O sea, que esa es la manera de sacar, yo creo, mejor resultado. Estamos aquí en el stand de SuperRoger para hablar con Little Dark. ¿Qué tal? ¿Qué tienes? Peladoras. ¿Qué hacen las peladoras? Manipular los cogollos. Te quitan muchas horas de tedioso trabajo con la tijera. ¿Y cuánto tiempo tendríamos que estar manipulándolo? A ver. Seguro que quieran manipular unas quince vueltas por cada parrilla. ¿Y dónde podemos encontrarlo si no estamos aquí en la feria? Es súper grave. Yo vengo de un barrio marginal donde las cosas no eran fáciles, donde el silencio era el trapecio de los frágiles, tampoco es que fuese un gueto, pero entre los puños y palabras te ganabas tu respeto. Acabamos el día en el Expocannabis con nuestro querido Rapsus. Nos vimos hace unos meses con él, algo de unos pagos, no sé si os suena algo ahí. No os miráis el vídeo si no lo habéis visto. Vamos al grano y me ollo. ¿Qué tal la gente en el Expocannabis la has visto hoy? Pues lo he visto tofumados. Estaban al principio, estaban… les ha costado entrar en calor, porque claro, el festival de la marihuana, de todo, pues claro, están tofumados. Y a ver, proyectitos, ¿vas a hacer algo nuevo? Relaxing Cups… Hankubata con… no, estamos haciendo el disco de Flow Fanatis ya, Rapsus Clay y de Flow Fanatis, que saldrá, esperemos, para marzo. Luego con el sello, ¿no? Eternomusic, que estoy ahí a saco, con los chavales de Zaragoza XL y Gordolfong. Original Juan, que es un dominicano de toda vida, que era Fada Posey, que está haciendo un rap, aunque todo el mundo está flipando. Mi hermano, Leo, está también Eternosound, que es el sound cuando hacemos reggae, dance y todo esto. Trabaja, ¿eh? Trabaja. No paramos, no paramos. ¿En qué momento del día escribes? Igual cuando me pongo a escribir packs porque quiero escribir, no me sale. Entonces igual estoy en la calle y se pego un boli y digo, ostia… Papelico. Un papelico de aquí, un cartel, pillo y me pongo a escribir, o la anoto en Excel o cualquier cosa. Te viene a amusa. Sí, nunca se sabe cuando, o igual no te viene. ¿Te estresas cuando no te viene? Sí. La gente se pega muchos sustos cuando no viene. No, sustos, pero sí, claro. Me llevo mi vida escribiendo y cuando era chaval y fumaba muchos porros, pues claro, la inspiración volaba. Desde que lo dejé, me tengo que poner más ahí… ¿Qué te lleva a decir, deja de fumar porros? Si tú eres capaz de… ¿Tener un control? De tener un control, pero yo no era capaz de fumar muchos porros al día. Y al final eso te va pagando, o sea, siempre hablamos los raperos de fumar, que es la hostia. Y está claro si tú lo sabes llevar bien, pero también es verdad que el cannabis a mucha gente la jodió la vida. Bueno chicos, pues hasta aquí todo un poco, pues el día number one, el día number two, tutu, pues pa' mañana. Y seguimos en el segundo día de Spokanabis con Pondi Vice para contaros qué pasa este segundo día, quién hay, quién nos visita, quién fuma, qué nos cuentan en los stands… Segundo día. Estamos con Pipo, que nos hemos enterado que tiene planeado viajar a Costa Rica, cuéntanos tus planes ahí. Nos vamos a ir ahí, yo y yo mismo a Costa Rica ahí, a vernos un poquito así con la gente de ahí, a aprender un poco del reggae latino, que ya sabemos que lo dicen muchas veces, si Jamaica es la madre del reggae, el padre seguramente sea Panamá. Panamá está al lado de Costa Rica, Costa Rica tiene una escena muy grande, reggae latino, nuestra gente de ahí, hay que conocerlos. Y a extender un poco la semillita que aquí hoy se está viendo que es muy potente, muy grande, y un poquito a conocer y a aprender, sobre todo aprender, experiencia, a ver qué pasa. ¿Proyectos que dejas aquí inconclusos? Inconclusos ninguno, realmente lo que hay es proyectos que ahora están en la fase esta, pues que en la cual ya hay que terminar de mezclar, masterizar el arte, algunos se tendrá que editar también. Hemos parado aquí en el stand de Energy Control para que nos cuenten un poquito cuál es su función aquí en el Spocannabis. Lo que hacemos es hacer llegar a la gente información sobre drogas y asesoramiento para que hagan un consumo de menor riesgo, un consumo más responsable. Aparte de los stands y de dar información y hacer análisis, etc., nosotros hacemos otras actividades como dar charlas en institutos a padres, a profesionales de la educación y de la salud. Y bueno, tenemos una página web que todo el mundo puede visitar. Pues muchas gracias, la verdad. Me he enterado de todo. Nos hemos encontrado con Lions IT y Maika IT aquí en el Spocannabis y nos van a contar un poquito qué les atrae de este evento. Lo principal es conocer todas las marcas y todas las asociaciones que hay aquí, pues que metidas en el festival, en el Spocannabis. Y bueno, pues encontrarse con un montón de gente que te pueden explicar de todo sobre las semillas y sobre la cultura de la marihuana, que es muy importante que la gente se informe. A nivel musical, ¿qué nos contáis? ¿Hay novedades, proyectos...? Bueno, proyectos, yo voy a sacar próximamente un disco el año que viene con Fridonia. Y bueno, Lions IT está ahí preparando algo que todavía es sorpresa, no puedo decir nada, pero se está preparando algo por ahí. Bueno, y ahora en un rato vais a cantar. Sí, ahora vamos a cantar, vamos a hacer un show ahora con la banda ahí. Y nada, encantados aquí de cantar para la gente de Spocannabis. Nos pasaremos a veros. ¡Muchas gracias! ¿Qué eres? ¿Qué eres? Un espantapájaro. ¿Una espantapájaro? Sí. Cropi. Cropi. ¿Plopi? Me llamo Cropi. ¿Croqui? Cropi. Cropi. ¿Y qué haces aquí? Por repartir publicidad y promocionar un poco mis productos. Da mucho calor el muñeco. Bastante. Mirar los esporádicos. Muchas gracias. Con Divais nos hemos encontrado con el stand de Grow Discom de Chulito Camacho en el que está él y nos va a contar un poquito qué es lo que está haciendo aquí. Pues nada, estamos aquí representando un poco la marca aquí de mi colega Nico de San Sebastián. Hemos abierto una tienda en San Blas y aquí estamos luchando con todas las marcas y toda la historia esta. gente como yo, ¿vale? Gente que tiene un cactus y se le muere. Sí. ¿Cómo podría yo cultivar marihuana? Pues nada, lo puedes hacer en muchos sustratos, lo puedes hacer en interior, en exterior. La verdad que el mundo es muy variado y nada, pasaros por la tienda y os lo explico mejor. A nivel musical, ¿qué nos cuentas? A ver. Pues nada, estamos sacando un vídeo mensualmente y para el año que viene vamos a sacar un álbum nuevo, supongo que saldrá en primavera del 2014 y nada, trabajando duro en eso. Pues ya sabéis chicos, si queréis unas buenas recomendaciones para cultivar y que no se muera el bicho, pasaros por el Grow Discom y hacer una visita e informaros. Yo soy blanquito, yo veo chulito pero tengo flow, nací en estilo, nací en la calle desde chiquito, los que me conocen saben que nací sin patrino. Bueno, pues estamos con Swan después de su concierto, felicitarte por tu nominación a los Grammy, algo que decir, declarar. Muchas gracias, la verdad es que lo paso muy bien en Spocannabis, llevo tres días rodando por aquí, ya sabes que yo apoyo mucho la cultura del cannabis y todo el movimiento este, de los fumetillas y nada, pues que lo hemos pasado de puta madre, el público de Madrid muy bien, pues ya he estado petado, así que misión cumplida. Te vas satisfecho, ¿no? Me voy satisfecho. Un saludo para mi gente de Panty Vibes, es el chico de fuego. Dios mío, Dios mío, la llanta. Un saludo para que por mi Dios te canta el fanbite. He ahí, para que despenalicen ya la canja, ya llega el fanbite. He ahí, pa' que me dejen tranquilo fumarme el machete. Estamos aquí con Morodo después de su concierto en el Focanabis y queremos que nos cuentes un poquito cómo has visto al público. Siempre el público en general siempre está muy animado, porque claro, no hay un concierto de reggae y tal, pero hoy en Madrid, a pesar de la lluvia y a pesar de la cantidad de artistas y de que llevan desde las 3 o 4 de la tarde ya con actividad, la verdad es que la gente ha estado arriba, arriba todo el rato y se siempre se agradece. Claro, y más en Madrid, que es nuestra zona. ¿De proyectos a nivel musical tienes algo, barajas, en proceso, piensas? Estoy en proceso y además que tengo retraso ya, voy con retraso, porque tenía yo pensado sacar para Primavera, pero bueno, entre unas cosas, la vida, la gira, de otras cosas, estoy produciendo también en Más 91, con DJ Abuelo, pues estoy en esa nueva etapa también de discográfica, ¿no? Una discográfica nueva, que es nuestra, y produciendo a Ganjar Family, a Dompa, a Mad Division, a Paco Camaleón próximamente, Gabilonia, y bueno, varios artistas, no voy a empezar aquí a hacer promociones, ¿no? Pero varios artistas desde Más 91 y entre medias pues sigo avanzando con lo mío, que intentaré tenerlo. No voy a decir fecha, porque ya las fechas luego me cobran, suenan mal, pero está ya en camino, o sea, está... Lo único también, que bueno, el retraso ha hecho que el disco engorde y mejore, ¿no? Porque, pero bueno, es inminente. A nivel personal, ¿valoras que este tipo de festivales pueden ayudar a la normalización del consumo de marihuana? Hombre, dicho así, dicho así... Dicho así, que puedo decirlo a Han, pero así lo he dicho. Dicho así, no estoy de acuerdo con ese punto, ese planteamiento de la normalización del consumo de... Porque es como incitar, ¿no? O invitar a fumar, ¿no? Y la cosa no es así, la cosa me parece bien porque son jornadas culturales donde la gente que no fuma puede acercarse a saber de qué trata la cosa. Esto no es... Y cuando hablamos de normalizar la marihuana o legalizar la marihuana, el consumo, sea plantar marihuana, siempre tiene que ser de una forma consciente y para gente consciente. No puedes incitar a la gente que no tiene una mentalidad y que no está tomando esto de una forma responsable. No puedes incitarles. Entonces, me parece bien las iniciativas como esta que culturizan y ofrecen también la posibilidad de la explosión artística, ¿no? Como es hoy que de repente, gracias a la exposición y a la feria, hemos podido representar un montón de artistas que si no es de esta manera tampoco podríamos estar todos juntos en el escenario, ¿no? Entonces, estas iniciativas, pero siempre con este fondo cultural y didáctico, pues, no es que sean buenas, es que son necesarias. Muchas gracias. Y para el chapa te da. Nosotros vamos a despedir hoy el día contigo, así que te iba a pedir que mandes como un saludillo a la gente que ve Pondivice y que te despidas tú por mí. Yo aquí directamente con Pondivice, por lo que está el acceso. Ay, me los favoritos, o cannabis, o como lo quieras llamar, ¿sí? Legalización de marihuana, responsablemente y conscientemente, siempre, ¿sabes? Y Kenke como elevación espiritual. Yo voy a morar de estar el acceso. Fui, con.